De padre neozelandés y madre americana, Alex y Mark se han visto tocados por la identidad múltiple que les plasma la nacionalidad de sus pasaportes. Con esta herencia e interés han recorrido el mundo buscando sus orígenes y el de otros muchos pueblos. Y eso mismo es lo que ha hecho que estos dos hermanos, que se llaman a ellos mismos Vaca Brothers, vivan hoy en San Sebastián. Cuando venimos aquí y vivimos una cultura tan antigua como la cultura vasca, eso no es fácil, no es fácil. Y por eso la cultura vasca es amplia como profunda y nosotros nos hemos enganchado y por eso no estamos aquí, seguimos aquí mirando más a la cultura cada día, aprendiendo más. Hacéis vídeos sobre la cultura vasca, el último que hemos podido ver ha sido sobre el día de San Sebastián. It's San Sebastián Day, known locally as the Tamborrada. Vídeos que los ven entiendo que angloparlantes, o sea, amigos vuestros de Estados Unidos. ¿Qué opinan ellos? ¿Qué feedback os devuelven? Nuestro día es explorar, conectar con la gente y luego inspirar a la gente demás de hacer algo parecido. San Sebastián was a fortified border town. Great for trade, not so good during a war. This is where the Tamborrada was born. Two hundred years ago San Sebastián had two fountains and every morning women would come here to fill up their water barrels. Hemos dicho explorar, conectar a la gente e inspirar, pero al fondo el objetivo principal es entendimiento. Queremos entender el mundo porque nos damos cuenta que cada cultura, cada idioma es una manera de ver el mundo. Y el mundo es como un mosaico, compuesto por muchas partes diferentes. Pero hoy en día, por un lado el mundo es más pequeño, somos más conectados. Pero por otro lado, hay un riesgo de perder muchas identidades. Por eso nos importa mucho hablar sobre la identidad. Y el País Vasco es una buena base para empezar, una buena sede, porque aquí la identidad es muy fuerte. Es una cosa muy buena. Pero empezamos aquí. El proyecto es bastante nuevo, pero pensamos en ir desde aquí a donde nos trae. Por todo el mundo, cogiendo esas identidades, esas tradiciones. Sí, y poco por poco, episodio por episodio. No es solo un sentimiento, es algo que nos identifica. San Sebastián es muy especial. ¿Cómo os han acogido los vascos? Que me decís que nosotros somos muy introvertidos, pero vosotros me estáis diciendo que son muy extrovertidos. Que en el momento en el que preguntáis, la gente se pone a hablar de sus experiencias. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que por todo el mundo hay mucho prejuicio, ¿no? Y hay ideas fijadas que la gente tiene de otras personas. Y en este caso, con los vascos, por ejemplo, si tú vas a otra parte de España, yo viví en Galicia, hemos estado por muchos lados, ¿no? Y siempre cuando digamos que vivimos en el País Vasco, hay diferentes reacciones, ¿no? Pues nosotros entramos, igual hemos entrado en unos barres, en unos pueblos súper perdidos, ¿eh? En el País Vasco. Y la gente mira, pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? Y nosotros digamos, bueno, igual un poco de Opa y Lugará, California Coat, Faina, Donosti, Bicinais. Y flipan. Y están como, bueno, sonrista. Bueno, vale, pues, ¿qué quieres tomar? Y nosotros creemos que eso es algo que no es sobre el País Vasco, es algo mundial, que si estás interesado de verdad en una persona, en una cultura, en las raíces, pues la gente va a ser súper abierto e intentar ayudarte en cualquier manera. Para viajar sí necesitas dinero, ¿no? Pero no se puede comprar el interés. Lo tienes que llevar adentro. Tienes que estar interesado en el mundo y saber que el mundo es mucho más que solo tu perspectiva. Cuando ves la luna del otro lado del mundo, ya te das cuenta que lo que pensabas que era la realidad, eso es una realidad. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido y lo que más os ha gustado del carácter vasco, de la cultura vasca hasta hoy? Yo, para mí, la mitología. Aquelarre. Sí, aquelarre. Estos festivales que todavía tienen un toque pagano, pre-cristiano, digo, eso para mí es algo súper fascinante y una de las miles de cosas de Euskadi que me encanta. Es que hoy en día estamos en la época de globalización y es muy importante saber navegar entre modernidad y mantener las raíces de la televisión. Y yo creo que en mi experiencia no he encontrado una cultura que han preservado tanto la tradición mientras abriéndose al mundo. Y eso que conocéis muchos países. Sí, bueno, hemos viajado, hemos dado una vuelta del mundo, sí, pero los vascos también, desde el principio han estado por Canadá, como explorando el mundo, como pescaderos, como exploradores, como empresarios. Y pero también siempre vuelven a la casa. Estamos grabando un nuevo episodio sobre Euskadi, que va a tener dos partes, mar y montaña, y queremos ver pescadores, caseríos, la vida, la vida viva vasca, la cultura vasca. Y si quieres ayudarnos, pues ya tienen en el Twitter, en el Facebook, en nuestro blog. Habla con nosotros, ayúdanos, y eso es. Pues dejamos abierta esa ventana para que todos aquellos que quieran contar cómo es su mundo lo hagan a través de los Vaca Brothers. ¡Suscríbete al canal!